Ya quedó la transmisión, ya no bota velocidades. Segunda, tercera, tercera, ahí está, cuarta, cuarta. Ahí se va a frenar, échele reversa, échele reversa. Ahí va, ahí lo está señores, otro éxito más, la transmisión de este bucho negro, que no servía la carcasa, botaba la segunda y la reversa también la botaba. Pero al parecer, ahí quedó ya, gracias, Dios me los cuide, Feliz Navidad, de todo corazón, de parte de Juan Mochos Torreón, y de todos mis hijos. Feliz Navidad, Dios me los cuide, ahí quedó.